Bueno, continuamos con más del programa La mañana de este día viernes En Buenos Días, Nicaragua, después de esa pausa comercial Y hoy tenemos el placer De poder contar con nuestros amigos del Zoológico Nacional Como cada viernes, que nos traen A diferentes especies que habitan En nuestro país, o que están En peligro de extinción también, lamentablemente Por diferentes acciones que cometemos Los seres humanos, y que mejor que hoy Podemos conocer a este Cocodrilo que tenemos por acá En el set de Buenos Días, Nicaragua Y para eso tenemos hoy A mi estimado Denis Rodríguez Elías Ramírez Ambos nos tienen por acá Bien custodiados a este Pequeño cocodrilo que tenemos Por acá, mi estimado Denis, buenos días Buenos días, pues como siempre Aquí les traemos verdad, siempre Una presentación en vivo, ahora les traemos Lo que es un cocodrilo Este animal, pues está un poco en peligro De extinción por la Casi indiscriminada de su piel, que se ocupa Para elaborar muchos artefactos de uso De personal como cartera Faja, bota, etcétera La carne Y por temor también a que vaya a agredir A las personas y esas cosas Entonces desde ahí viene su muerte del animal Es un animal Que está en todo el territorio de Nicaragua Pues lo encontramos en varios sitios Que es un animal bastante agresivo Pues la verdad Puede ocasionarte una mordida letal E incluso está registrado como el animal Con la mordida más letal Y en el número uno Antes del león Sí, porque esto te muerde Y comienza a girar Así es Entonces él puede desgarrarte Desmembrarte En cuestiones de segundos Una vez que él Te aprieta con esta mandíbula Que ya cuando son adultos Pasan las mil libras de presión Entonces te agarra Y da una vuelta Cercenándote Cualquier parte del cuerpo Así como las presas también mismas Que se encuentran en algunos brevaderos Ya en su vida silvestre Esto lo encontramos Vos has dicho algo muy importante Él se encuentra en cualquier parte De nuestro país Yo he dado una descripción hoy Allá en San Carlos Río San Juan Es más Hoy puede hacer avistamientos Perfectamente cuando están Cercanos al río Pero Lo encontrás en cualquier parte O sea en cualquier parte del país Cuántos años O mejor dicho Este es pequeño Cuántos meses tiene O ya tiene años Este ya tiene años Son de De un desarrollo bastante lento Como igual Su Su característica Son animales de sangre fría O sea que su evolución Es un poco dilatada Sí Es un animal que viene Desde la prehistoria Pues con algunos rasgos Desde la época De los dinosaurios Y pues este puede andar Entre unos ocho años Le calculamos nosotros Y su tamaño máximo Yo sé que en nuestro país Se ha encontrado especies De gran tamaño En las cuales pues obviamente Pues gracias a Dios No han sido cazados Y no han sido tampoco Buscado Cómo Exterminar Como ya lo decía Por estas diferentes acciones Que hacen los seres humanos ¿Cuánto es lo máximo Que puede llegar a medir Y a pesar? Bueno Este ahorita puede andar Un aproximado Porque no lo medimos Pero anda un aproximado A uno veinticinco Ok Un adulto Ya puede andar midiendo Entre de cuatro Hasta cinco Están registrados Ok Pero se han dado Algunos casos No siempre Que han llegado A medir hasta siete metros La gente nos confunde Mucho con los caimanes Así es El caimán Por la coloración Y su estilo Pero entonces En la próxima Vamos a ver si traemos un caimán Hay una gran diferencia Es pequeño Esa es la que quiere conocer La darle Abismal Entonces los colores son igual Pero la parte de estos rombos Que tienen en la cola Son más bajos Su trompa Es un poco En forma de U Si ustedes ven Este es el hocico Es alargado Y hay presencia De la dentadura En ambos lados En el cual Palo o caimán No se ve Su nariz Va un poco arriba Y los ojos Este le permite Estar sumergido Por unos cincuenta minutos Esperando una presa Que llegue Sea a un pantano A una laguna O un estero Y de ahí Levantarse Y agarrarlo Rápidamente Ok Este llegó O sea Este ha sido ya De cuido Que ustedes han tenido Dentro del zoológico Ha crecido dentro del zoológico O es uno de los tantos animales Que el centro de rescate Ha podido ayudar Son uno de los tantos animales Que han llegado Pues un poco maltratadones Este llegó Un pequeño Tal vez Nosotros tenemos Cinco años de tenerlo Ya está un poco gordo Llegó deshidratado Con algunas lesiones En sus patitas Y ahora Llegó un animal Pues que ya ha pasado Este La mayoría del tiempo Rehabilitándose Y ya está casi listo Para ser liberado Bueno El zoológico Su Se podría decir Su imagen Su principal habitante Que tuvo por mucho tiempo Es roco Que ustedes tienen A la entrada del zoológico Así es Fue el primer animal Pues que fue rescatado Llevado Pero por ya su edad El maltrato que sufrió Pues lastimosamente murió Así es Y lo tenemos ahí Porque es un animal De gran tamaño O sea que es impresionante Ver un animal de eso Fuera del agua O no nos imaginamos Que existen Como dice uno vulgarmente Estas bestias En el medio natural Así es Bueno Obviamente ya nos mencionaste Lo que comen Cuanto tiempo Cuanto tiempo pueden llegar a vivir Es muy interesante esto Porque ya lo decía O sea cuando ellos están En su medio natural Hay veces Viven más De lo que pueden estar En cautiverio Porque a estos les gusta Obviamente Son más activos Aunque A ellos les gusta Estar más Concentrado Este está con sueño Pero está también Está bien pendiente De todo Coméntanos por favor Bueno como ya sabemos Ya les habíamos Dicho un poco En la reseña Ellos son de sangre fría No son como los mamíferos De estar activos Liviando Ellos son más bien Cautelosos Su energía La guardan Para hacer una actividad necesaria Cacería O escapar O huir De algún peligro Entonces estos animales Pueden llegar a vivir Hasta 70 años Esos 70 años Tenemos que nosotros Restarle el cuido A la indiscriminación Y todo lo que pasa En su medio natural Claro en cautiverio Una dieta balanceada Un cuido exacto Sus condiciones Podemos llegar a tenerlo Tal vez hasta un poco más Ok Excelente Entonces usted puede conocer Mucho más acerca De los cocodrilos Que habitan en nuestro país Ve visitando El Zoológico Nacional Y también Si usted conoce A alguien Porque lamentablemente Se da este tipo De deporte y casa Que tiene cocodrilos En su casa Denúncelo por favor Porque eso está En contra de la ley Que existe en nuestro país De protección Hacia los animales Y obviamente Pues perjudicar Lo que es La vida silvestre Y además Porque ellos son Parte de esa estructura De poder mantener Un orden En equilibrio Dentro de la vida silvestre Bueno ¿Qué nos traen también En el video El día de hoy? Hoy van a conocer Lo que es un rey De sopilotes Todos conocemos El sopilote común Pero este es el rey De los sopilotes Es como Es como Es como el emperador Van a ver Que tiene unos colores Bellísimos Y que ya no se ve fácilmente Por la destrucción De su hábitat Oye Pasamos de lo que es El rey De la parte Acuática y terrestre Al rey de los sopilotes Al rey de los sopilotes Vamos a conocer Acerca de él El rey de los sopilotes Sarcorampus papa Que es un nombre Científico También Es conocido En otros países Con diferentes nombres Como Condorreal Rey de los gallinazos Rey sope O rey zamuro Es una especie De ave De la familia Catatidae Y su Distribución Geográfica Se extiende Desde el sur De México Hasta el norte De Argentina En Nicaragua Lo encontramos En muchas zonas Del país Pero con mayor frecuencia En río san juan Y en el caribe Norte y sur Es el único Miembro Superviviente Del género Sarcorampus Y no se reconoce Otra subespecie Es un ave carroñera Que a menudo Es el primero Que inicia Comiendo En los cadáveres De animales Que por su tamaño Desplaza A la otra especie De buitres Más pequeños Estas aves Pueden vivir Hasta 30 años En cautiverio Habita principalmente En los bosques Tropicales De tierras bajas No perturbados Por los humanos Así como Sabanas Y praderas Que se encuentran En la cercanía De estos bosques A menudo Se les puede ver Cerca de tierras Pantanosas Dentro del mismo bosque En tamaño Es el tercer Buitre americano Más grande Su tamaño Varía Entre 65 Y 80 Centímetros De longitud Con una Envergadura De sus alas Abierta Entre 1.2 A 1.6 Métros Y tiene Un peso Que oscila Entre 4.8 A 9 Libras En los ejemplares Adultos Su plumaje Es predominantemente Blanco Con un ligero Matiz De rosa Amarilla En contraste Con las Coberteras De la sala Las plumas De vuelo Y la cola Son de color Negro Y como lo es También El grueso Y prominente Collar Del cuello Que es gris La cabeza Y cuello Carecen De plumas Y la piel Tiene tono De rojo Y morado En la cabeza Naranja Profundo En el cuello Y amarillo En la garganta La piel La piel La piel de la cabeza Es arrugada Y hay Una muy notable Cresta dorada E irregular Adjunta A la cera Por encima De su pico Esta caráncula No está totalmente Desarrollada Hasta el cuarto año De su vida Tiene el cráneo Más grande Y el pico Más fuerte De todos Los buitres Americanos Su pico Es de color Naranja Con una base Negra Y tiene Una punta Enganchada Y los bordes Son afilados La cabeza Y el cuello Del buitre Carecen De plumas Siendo una adaptación Para la higiene Esta ausencia De plumas Impide Que bacterias Provenientes De la carroña Que comen Puedan arruinar Sus plumas Y exponer Su piel A los efectos Esterilizadores Del sol Sobre su reproducción No se sabe Mucho Sobre su comportamiento Reproductivo En un ambiente Silvestre Esta observación Es solamente En cautiverio Alcanza su Moderidad sexual Alrededor de 5 años Y por temporada De cría Ponen 2 huevos Al año Con diferencia De 2 meses Cada uno Ambos padres Incuban el huevo Durante 52 A 56 días Y los padres Comparten la tarea De incubación Hasta que el Poyuelo Cumple Aproximadamente Una semana Veremos El proceso Del nacimiento En incubadora De este Poyuelo Música Música Gracias por ver el video. 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 Y bueno, estimado, nos vemos, oíste, nos seguimos viendo. Nos vamos a una pausa y ya tenemos a nuestros siguientes invitados que nos acompañan esta mañana de viernes en la revista Buenos Días Nicaragua. Ya volvemos. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.